bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a hablar sobre san lorenzo diácono y mártir fue uno de los siete diáconos regionarios de roma encargado de administrar los bienes de la iglesia y el cuidado de los pobres fue martirizado durante la persecución de valeriano muriendo en el fuego el 10 de agosto del año 258 sobre este santo mártir podríamos distinguir algunos aspectos en lo referente a su memoria el de los datos que con seguridad podemos dar por históricos también el de los datos aportados por una leyenda existente y a finales del siglo cuarto de manera esencial lorenzo mártir romano en primer lugar hay que decir que hay al parecer suficiente constancia de que lorenzo es un mártir de roma sacrificado en esta ciudad el 10 de agosto del año 258 en mitad de la persecución decretada por el emperador valeriano la orden del emperador era contra los dirigentes cristianos se trataba de liquidar a los obispos presbíteros y diáconos y contra ellos y no contra la masa de fieles contra el pueblo se dirigía el edicto imperial uno de estos dirigentes debía ser pues lorenzo si fue ejecutado a causa del mandato de valeriano el primer documento que refleja su martirio que es el conocido como deposicio martirium es decir el depósito de los mártires de mediados del siglo cuarto consigna que lorenzo es mártir y que está enterrado en la vía tibutina dando como fecha del martirio el 10 de agosto el martirologio jeronimiano ya precisa que se trata del archidiácono o primer diácono de la iglesia de roma y lo mismo precisa el peristefanora del español prudencio había siete diáconos que asistían al papa en sus funciones pontificales y el primero de ellos tenía una especial preeminencia ese puesto lo ocupaba lorenzo por la fecha del martirio sabemos bien de qué papa fue archidiácono lorenzo de san sixto segundo del que consta que el día 6 de agosto cuatro días antes que lorenzo en las propias catacumbas fue sacrificado junto con cuatro diáconos cómo murió una tradición que tiene una gran trascendencia en el arte cristiano afirma que murió quemado en una parrilla instrumento que ha venido a ser el distintivo del santo los críticos no han dejado de notar que en aquella persecución lo que se buscaba era directamente la eliminación de los dirigentes y por ello a los que una vez detenidos se negaban a sacrificar a los dioses se les atormentaba para conseguir su apostasía es decir que rechazaran consciente y libremente de la fe cristiana sino que se les decapitaba de forma inmediata a todos los que se negaban a rechazar la fe cristiana se les decapitaba de forma inmediata así sucedió el 6 de agosto con el papa sixto y los cuatro diáconos y así sucedería al mes siguiente en cartago con san cipriano lo probable es pues que lorenzo fuera sacrificado por decapada decapitación y no quemado al fuego lento sobre una parrilla por esto no ha dejado de preguntar alguno que en caso de que lorenzo hubiera sido ciertamente atormentado si no habría de situar más bien el martirio de lorenzo en la persecución de decio o en la de dioclesiano donde ciertamente se torturaba a los mártires para obtener su apostasía es un dato histórico incuestionable que lorenzo se convirtió muy pronto en el gran mártir de roma y que su fama pasó por encima de la de su papa y demás compañeros diáconos sacrificados en la misma persecución su fama se extendió por la cristiandad de modo que desde finales del siglo cuarto en adelante su memoria se celebrada es celebrada por grandes santos de occidente san ambrosio san agustín san máximo de turín san pedro crisólogo san león magno entre la tradición y la leyenda podríamos añadir san lorenzo fue enterrado en la vía tiburtina en un cementerio que quizá se llama de siriaca o se llamó de siriaca pero que luego tomó el nombre del santo allí constantino erigió una basílica y posteriormente el papa pelagio segundo le dedicó otra se la conoce con el nombre de san lorenzo extramuros el segundo núcleo es una tradición en la que hay al menos algunos elementos legendarios que existía ya a finales del siglo cuarto y que se refleja en las homilías de los santos citados pero que se debió basar en una tradición oral no escrita es para que nunca hubo unas actas de este mártir parece parece que nunca hubo unas actas de este mártir en esta tradición se contempla la existencia de tormentos al mártir que según el llamado carmen damasiano no fueron solamente el fuego y sobre todo entra la afirmación de que a lorenzo se le pide que entregue los tesoros de la iglesia la tradición sobre el martirio de san lorenzo está recogida en el documento llamado pacio 60 laurenti y polity y polity del siglo cuarto y en el documento llamado pacio policrón y del que se conservan varias recensiones antiguas del siglo quinto al séptimo entonces son escritos de los primeros ciclos de la iglesia para entonces la iglesia de roma era poseedora de varios cementerios que eran ciertamente amplios y administraba las generosas limosnas de sus fieles limosnas que han sido comparadas con una caja social los cementerios propiedad de la iglesia estaban protegidos por la ley romana que declaraba sagrado los lugares destinados al entierro de los muertos no podía ser ignorado por las autoridades romanas que los cristianos se protegían detrás de esta ley tampoco ignoraba la autoridad romana que la iglesia recibía las generosas limosnas de sus fieles y que éstas se administraban al modo de una caja de socorros mutuos pues con esos fondos se costeaban muchas ayudas a los pobres de manera que los cristianos sin fortuna tenían en la propia iglesia un alto protector la iglesia en la primera mitad del siglo tercero no había hecho más que crecer y ya para entonces contaba en la capital del imperio es decir en roma con muchos miles de fieles bien organizada y bien dirigida la iglesia no estaba falto de lógica el querer ante todo privarla de sus cabezas dirigentes para que en la orfandad se viniera bajo la fe de los fieles no era desconocido que el primer diácono era el administrador económico de la comunidad y que por ello deberían parar en su mano los dineros de la iglesia la voz popular por otro lado había inventado numerosos bulos referentes a los cristianos a sus reuniones a sus tesoros etcétera y la propia autoridad no dejaba seguramente de creerse también a fuerza de repetidos estos bulos según la tradición cuando sexto el papa era llevado al sacrificio lorenzo le dice que a dónde a dónde va sin su diácono que cómo iba a ofrecer este sacrificio de mismo sin que su diácono estuviera a su lado como siempre que oficiaba la liturgia pero el papa le señala que debe quedar al cuidado de la iglesia hasta que dios lo llame y lo invita a distribuir a los pobres los tesoros que habían sido puestos a su cuidado los soldados que conducían a sexto oyen hablar al papa de tesoros de la iglesia y dan cuenta de ello a su superioridad entonces el prefecto cornelio secular manda que sea detenido lorenzo y llevado a su presencia y la intima a entregarle todos los tesoros de la iglesia lorenzo mansamente le responde que así lo hará y que le mostraré esos tesoros se le dan tres días para hacerlo aquella noche el santo lorenzo siguiendo las instrucciones del papa había distribuido entre los pobres todos los fondos que conservaba como administrador económico de la comunidad cristiana de roma es sabido que por entonces la iglesia de roma mantenía 1500 pobres y viudas necesitadas llegado el momento lorenzo mostró al prefecto todos los pobres mantenidos por la iglesia a los que había hecho juntar en un sitio ellos eran el tesoro de la iglesia el prefecto se molestó sobremanera y decide que el diácono pague con la muerte lo que entendía burla pero como la muerte no era suficiente había que llenarlo de dolor y para ello manda que se haga una viva candela y sobre sus ardientes carbones se tienda una parrilla sobre la cual colocar el cuerpo desnudo del mártir san lorenzo que según la tradición ya había padecido antes otros tormentos con gran serenidad abordó este último y terrible de ser asada sus carnes con gran fortaleza de ánimo y cuando ya sus espaldas estaban quemadas por el fuego le dijo al prefecto que ya estaba tostado por aquella parte que podía volverlo de la otra lorenzo murió en aquel tormento y glorificó al señor con su muerte como lo venía glorificando en vida el martirio lo recoge en su peristefanón el español prudencio añadiendo le consideraciones poéticas pero arribados a este punto me gustaría compartir con ustedes la leyenda española sobre este santo diácono mártir y es el que hace un español originario de aragón concretamente y de huesca en particular aunque se lo suponga criado en roma más aún se le asignan los santos orencio y paciencia como padres a quienes por cierto honra con memoria litúrgica la ciudad de huesca pero baronio no dice que sean padres de lorenzo y prudencio no hace mención de su supuesto origen español en españa son muchas las ciudades que tienen iglesias dedicadas a san lorenzo y por supuesto la noble ciudad de huesca lo declaró oportunamente su patrón principal y celebra su fiesta con el rango litúrgico de solemnidad pero la fama de san lorenzo partió de roma a otros sitios de occidente cuyos obispos santos padres exaltaron en sus homilías la figura del mártir esto nos asegura que lorenzo con su martirio dejó una perdurable estela de en la ciudad eterna y que su testimonio fue una invitación eficaz a la fidelidad y a la perseverancia en la fe de cristo quemado y decapitado su sacrificio impactó a los fieles y les dejó la seguridad de que nada vale más que cristo mismo y la adhesión a él dijo de el san máximo de turín el mundo entero y en todas partes celebra hoy con unánime devoción el triunfo del bienaventurado lorenzo y roma misma llena de alegría admira su fe inquebrantable pues el mártir encendido en los rayos del sol eterno sostuvo y venció un fuego de este mundo mis hermanos hasta aquí en esta breve reflexión acerca de este santo diácono mártir agradezco a todos ustedes amable atención nos vemos en la siguiente sesión y noticia veritatis proficere tax et bonum